En el Paseo La Merced del Parque Juan Montalvo se realizó una casa abierta para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Varios stands participaron de la casa abierta, esto con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, entre estos el de la Secretaría Técnica de Discapacidad del Oro, dando a conocer su trabajo y el beneficio que brindan. Pues bien, el día 3 de diciembre, el Día Internacional de la Reivindicación de los Derechos de las Personas con Discapacidad, justamente nosotros estamos el día de hoy organizando la casa abierta que ustedes pueden ver, y para ello nosotros estamos entregando el día de hoy ayudas técnicas dirigidas para mejorar la movilidad de la persona con discapacidad. ¿Cuál es el requisito para traer esas ayudas técnicas? Para que ustedes puedan acceder al beneficio de una ayuda técnica, simplemente deben de tener un carnazo certificado de discapacidad con su cédula, además de ello viene aquí la persona, nuestro médico levanta un diagnóstico e inmediatamente podemos hacer la entrega de la ayuda técnica. La ayuda técnica va dirigida para mejorar la movilidad de la persona con discapacidad, pues asimismo poder mejorar su calidad de vida. Asimismo, el Ministerio de Salud, como era de esperarse, también dio a conocer la labor que realizan como ministerio. Nosotros hacemos atención diaria a las personas con discapacidad, pues orientada hacia dos ejes principales, que es la prevención y la atención. Nosotros tenemos el programa de tamizaje de talón, el tamizaje auditivo, el tamizaje visual, que pretende detectar y prevenir discapacidades. Y también tenemos la atención a los pacientes con discapacidad severa, para lo cual, como ustedes podrán observar, ahí están donde ellos están trabajando temas, como por ejemplo, a la alimentación adecuada, el cuidado a las personas con discapacidad. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.